Ahí está el tiburo, se la llevó el tibur. Ajá, ¿quién recuerda esta canción en los 90 y los 2000? Muy buenas noches mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Advertencia, si van a ver este video, espero que ya hayan comido o que al menos hayan desayunado o almorzado porque el día de hoy vamos a un sitio que está aquí atrás a mi espalda un sitio sumamente reconocido, sumamente popular aquí en los Estados Unidos Si alguna vez ustedes vieron la película Forrest Gump ya más o menos sabrán por dónde irán los tiros porque la noche de hoy vamos a ir a comer en Bubacom Así es, vamos a comer comida del mar, vamos a comer comida suculenta, comida marina, comida salada comida que te llena y que te da fuerzas para pasar el día de hoy Así que espero de verdad que hayas comido, aunque sea una arepa o un sándwich porque la verdad que este video te va a hacer y te va a dar mucha, mucha amor Así es, vamos a comer en Bubacom uno de los tonales de comida rápida y de comida del mar más famoso que existe en Estados Unidos probablemente inspirado y ambientado en la película Forrest Gump Así que nada señores, vamos para adentro, vamos a pedir, vamos a comer porque hay hambre Vamos a comer, entramos y veamos cómo es en el restaurante de Bubacom por tanto señores, vámonos Bueno amiguitos, ya estamos listos ya aquí en Santa de Bubacom ya pedimos, pedimos unas cuestiones súper, súper buena comida del mar, comida sabrosa Cristina pidió una ensalada, yo pedí un plato brutal, así que vamos a esperar que llegue y vamos a meterlo, vamos a tomar mi, un poquito de, mi limonada y nada vamos a esperar porque este menú de Bubacom es lo mejor que puede comer, que puede existir en comida del mar así que nada vamos a esperar la comida porque lo que hay es hambre señores, así que nada vamos a esperar y mientras tanto vamos a sentirnos en ambiente porque este restaurante de verdad que es uno de los más redirectos que hay No señores, ya pedimos ya nuestra comida, estamos aquí en el restaurante de Bubacom del gran amigo de Forrest Gump, fíjense acá está el restaurante la verdad que está súper, súper excelente, pedimos una comida bien sabrosa, comida de mar y nada vamos a esperar que está con un poco de ambiente navideño así que nada vamos a esperar porque hoy es día de comida, hoy es día de calorías Bueno señores, fíjense lo que pedimos aquí, unos aros de cebolla criminales fíjense el tamaño de estos aros de cebolla, Cristina ama la cebolla Me encanta Así que buenas naciones, buen provecho, fíjense este trito de cebolla para adentrar que buen provecho, miren Y en los comentarios cuál es su plato favorito de Bubacom, porque la verdad que para mí este es uno de los mejores como entrada, yo el que pedí hoy es el favorito, así que ya van a esperar, ya van a ver cómo es No sé si les digo, mi plato, fíjense, aquí está esta pequeña belleza, el plato tiene papa frita, cream, pescado y otras cuestiones más acá Y Cristina pidió, vamos a ver por acá, pidió un plato de vegetales salteados que se ve bueno, tiene brócoli, coliflor y otros Vegetales más, aquí no me sé el nombre, pero se ve bueno y huele, 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 huele muy bien Así que nada, bueno, aprovechamente porque lo que viene es hambre Vamos a probar el primero Y aquí Ahí está No, no sé si es, pero yo amo la comida, además amo porque es todo el seafood y en el chiquito me encanta esto Una de las cosas negativas es que estos platos son demasiado, demasiado grandes, señores, estoy súper full, estoy que de verdad no aguanto Estoy jugando de los últimos pedazos, así como cual niño regañado por la mamá que si no terminas de comértelo no sales, no te paras de la mesa Hace esto más o menos yo ahorita, porque alguien es distinto, pero no es mi mamá, pero bueno Así que estoy ahí dando Ustedes se acuerdan del programa Meme Sur Food Bueno, te voy a hacer ahorita Estoy luchando contra este pedazo de plato O sea, terminármelo completo La verdad, está bueno, pero es demasiado mía Bueno, señores, ya terminamos de comer Estoy, estoy, estoy muerto, de verdad que estoy, o sea, no valgo, no valgo, me llevo a decir si pido un postre Porque la verdad creo que me sube un poquito Hasta que no te comas eso, no te digas un postre ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? Que hasta no te comas esos últimos pedazos de acá, no vas a pedir postre Mentira, no va a haber postre porque la verdad estoy súper, súper full Y la verdad es que no me puedo comer, es la última bolita de candelejo que hay porque la verdad estoy muy muerto De hecho, tengo todavía jugo Digo nada La verdad está súper buena y Pero la verdad es que este plato está genial Ajá, fíjense esto, señores Estos escuros que son eléctricos Y tienen esta insignia aquí de Lyft Fíjense Esto simplemente es una escura y hay de otras compañías como lo que es Uber y otras más Fíjense allá, si lo pueden ver Aquella que está por allá Y fíjense la gente allá Vamos a decir, les voy a mostrar algunos Fíjense aquellos dos que van allá rodando En fin, esto lo que hace es lo siguiente Bueno, señores, eso lo que hace es que simplemente lo que hace Es que bajas la aplicación Fíjense, acá hay otra más Baja la aplicación, metes tus autos personales, cargas una cuenta, pones tu tarjeta de crédito Y lo que hace es que escaneas el código QR que trae en el frontal de la Square y simplemente la usas Te cobran a partir, creo que son 15 centavos el minuto Y un dólar por empezar a usar y la puedes usar hasta que la batería se acabe Simplemente la agarras, llega hasta donde quieras ir y la veas donde mejor te plazca Bueno, así es, señores, entonces simplemente lo que hace es que busca la aplicación Se la voy a mostrar aquí para que lo vean Es esta aplicación de Lyft Para que la vean, no sé si la pueden ver bien porque está un poco... Es la aplicación de Lyft y simplemente lo que haces es que eliges el... Descaneas el código QR que tiene consigo Y nada, simplemente lo que la empiezas a usar, bajas a donde quieras Creo que tiene normalmente una duración de unas 15 a 20 millas de distancia Y van hasta 20 millas por hora, es unos 35, 40 kilómetros por hora La verdad que son bastante, bastante rápidos Y son súper excelentes, súper convenientes a la hora de que no quieras caminar tanto Simplemente agarras una que esté parada en la calle Y simplemente lo que haces es que la usas, la dejas usar Y simplemente te cobran unos 15 centavos por minuto La verdad que eso es un ingenio súper excelente La verdad que es súper, súper excelente, señores La verdad que es una tremenda idea Fíjense, señores, fíjense como la gente los deja ahí así Entonces, simplemente cuando lo quieras alquilar es Escaneas este código de barras, fíjense Escaneas este código de barras que está aquí Lo escaneas con tu teléfono y listo Lo usas y ya, se acabó Eso es todo lo que tienes que hacer Este fue un video corte Un video de comida, un video lleno de calorías Porque hoy, esta noche, lo que se hizo fue comer Así que espero de verdad que les haya gustado este video de hoy Esa es la primera vez que te he visto con mis videos Ya sabes, suscríbete, dale like, comparte el video Suscríbete, comenta abajo que tal te parece la comida de Boop.com Si lo has probado alguna vez Y si no lo has probado alguna vez Igualmente dime que tal te parece la película de Forrest Gump Porque esta ha sido una de las mejores películas que han existido en todo el mundo Así que, no vemos en el próximo video, comenta, suscríbete Y nos vemos en el próximo video